Argentina obtiene un acuerdo de financiamiento del FMI por 50 mil millones. El monto de 50 mil millones de dólares es varias veces la cuota de Argentina, 11 veces, lo cual refleja el apoyo de la comunidad internacional a la Argentina y es una muy buena noticia que la integración de la Argentina al mundo nos permita tener un apoyo de esta magnitud. Hablaba el ministro de Tesorería, Nicolás Dubosch, y aquí Mauricio Macri presentando a Chief Christine Lagarde y habla Macri también durante la reunión y otros miembros del gabinete. La meta de déficit de 2,2 para el año próximo se ha modificado a 1,3 y en el año 2020 proyectamos llegar al equilibrio primario cuando antes teníamos un déficit de 1,2 y para el año 2021 pasar a un superávit primario de medio punto del PBI. Hablaba el ministro de Tesorería, Nicolás Dubosch, y aquí la marcha antifondo monetario internacional en buena hora, gran bandera argentina durante la protesta y muchas de todos tamaños. Macri en el placar y en las caricaturas. Cantan en la calle, hacen un poco de catarsis, pero todo el mundo está molestísimo con el paquetazo del fondo monetario, como en todas partes del mundo. Esa musiquita tiene una letra que no se las puedo decir, ¿no? Pero la cantaban en el estadio. Así exacta. La tenemos grabada, pero no la queremos mostrar. La CTA de Argentina a paro contra las políticas de Macri. ¿Qué más? Agencia CTA dice, la CTA autónoma convoca al paro nacional con movilización para el próximo martes 19 de junio, cumpliendo con el compromiso azul.